Volvemos a indicar que la vulnerabilidad de conducir un vehículo de dos ruedas también conlleva cierta responsabilidad al momento de derrapar o al momento de colisionar con algún vehículo. Vea usted, acá está la consecuencia de uno más que se suma a esta estadística alarmante y es que en la primera avenida y primera calle de la zona 1 de Villanueva, nuevamente un motociclista es arrollado. Reportan las autoridades de tránsito que están coordinando en este lugar una unidad de emergencia para atender prehospitalariamente a la persona ya que tiene golpes en los brazos, en la cabeza y en las rodillas. Luego de haber derrapado o colisionado con algún vehículo, se desconoce, ya serán testigos que estarán dando a conocer detalles, se van a deducir responsabilidades. Existen cámaras en este sector que serán fundamentales para poder localizar al responsable que se dio a la fuga. Motociclista, vea usted, llevaba su casco y todo, pero aún el percance fue bastante fuerte y esto está generando cierto tráfico lento en el lugar para que usted lo tome en cuenta. Esto es en la zona 1, específicamente sobre la primera avenida y primera calle de la zona 1 de Villanueva. Motociclista, pues es arrollado, se está atendiendo prehospitalariamente por parte de socorristas y posteriormente será trasladado a un centro asistencial por la gravedad de las heridas.